Más de 6 metros de arenales fueron erosionados con motivo del paso de los huracanes Delta, Zeta y Eta por las costas de Quintana Roo. Aquí en Playa de Quines vemos esta erosión de la pérdida de playa. Hoy viernes un día nublado, lluvioso, ha estado todo estos días y bueno aún aquí la gente, visitantes, disfrutan de esta tarde. Y desde a esta erosión se ha llevado prácticamente la playa. Vemos en algunos sectores como el arenal está aquí, perdido, hundido en las aguas cristalinas del mar Caribea. En esa ventana al mar y la erosión, bueno, con dificultad para bajar. Pero bueno, eso es lo que se está viviendo hoy. Y hay, sí hay afluencia y visitantes que están visitando. Hay un guatladira que está llamando, pues a tener precaución porque está lloviendo. Y pues la gente que está visitando de esta tarde. Así bajan hoy ahora con la pérdida de arenales. Pues bueno, por eso. Oye, ¿cómo ves aquí la pérdida de arenales? ¿Cómo ves la pérdida de arenales? Muy bien, muy bien, padre. A pesar de que está el clima muy frío, o sea, a pesar de que está lloviendo, está muy a gusto el clima. Muy bien, que la pases bonita. Sí, realmente. Pues bueno, belletas también pasan a disfrutar aquí este día. Pero bueno, aquí. Y aquí vamos a subir porque no hay otra forma. Bueno, con la lluvia y todo, bueno, también disfrutando con las toallas. Pues bueno. Bueno, aquí vamos a subir de emociones fuertes. ¿Quieren venir a vivir una tarde de aventuras fuertes? Dice Sergio Maciá aquí. Bueno, venga aquí para que baje. Este muro se deslave, este acantilado de arena.